Si, uh, mira el pedre El 427, un partido, un poco loco El pedre, el planeta, cantando Si, me voy a gastarte un poco de ma vida Loca, loco, este barco, si te desloca Te voy cotizando toda la semana Te me mato de manas, la de cuantos de ratas En las adicciones, en los cantones De puros pelones del barrio Yo te disparo si traigo el cuento en la mano Yo nunca le pido para al caer al cerezo No hay pedo, estoy demasiado metido en este pedo Tengo pintura, yo sepe los dedos Pero no hay pedo, tengo frasquitero y pisnero Pelé pa'l pozo, está peligroso aquí en el pedregoso Estamos bien pinches cuidos, estamos bien pinches crífilos Porque estamos bandidos, aquí seguimos Todo para una fella ganar El cielo me vuelve, pero no hay culpar Para poder grabar, tuve que robar Pero no hay falla, sabes canal, siempre muero en la raya Todos mis copas ya saben que pedo Como del pedre, como una crack y me caigo en un mele Yo bien alegre, así yo me la paso siempre en el barrio Siempre se me hizo corto para diario Fumar, fumar, fumar Mi cerebro ya está todo enyerbado No lo he parado, voy pa' delante Me vale madre si pagan las ferias Tengo que ser un puto yo traficante Yo me la meto, gano el respeto que ya lo tengo Prendo la huida, ponte tu cha puto moto Pero tú somos la puta poco loco, gris familia La gris familia con mi Que le para acá el pedre El pedre El FNF de aquí en el cucho está una 417 La probarista con dos La probarista con dos El FNF de aquí en el cucho está una 417 La probarista con dos El FNF de aquí en el cucho está una 417 Gracias.